Me llama la atención dos cosas del profesor Gutiérrez. Una, dice jugadores de experiencia. Entonces, ahí ya me crea varias dudas. Por ejemplo, dice que también jugará quizá el 90% del equipo que venía jugando. Hay un chico que creo que viene haciendo muy bien las cosas, que es Asensio. Va a jugar Asensio y tiene muchos volantes. Estoy que seguro que debería jugar Monterrosa, Narciso en medio. Ahora, ¿quiénes serán los creativos? Oscar Serén, creo que es casi carta cantada por la... Yo no sé, con Gerber Soto. Gerber Soto le ha ganado la partida a Oscar Serén en sus últimos partidos. Sí, pero Gerber, ¿no sentís que se puede mover en distintos lugares del ataque? Sí, sí se puede. Entonces, ¿a dónde va a estar el equilibrio entre el equipo que viene jugando y la experiencia? Hay un enigma en los volantes creativos del técnico Gutiérrez. Yo creo que justo a Diego Asensio es uno de los temas que se podría referir en conferencia de prensa a Wilson Gutiérrez. Sí, mira, le han preguntado varias veces a Wilson Gutiérrez la insistencia con Diego Asensio y él dice que le da mucha presión, le genera mucha presión arriba a la defensa rival, que es un jugador con mucha voluntad, muy solidario con los volantes, además, para cubrir posiciones defensivas. Y ha comenzado a meter goles, así que yo creo que no es tan jovencito tampoco Diego Asensio, ya tiene 24 años, así que tampoco le... No es un juvenil, sí. No es un juvenil, sí, así es. Pero me parece que... En nuestro fútbol, sí. Sí, pero el tema es que la Alianza va a enfrentar a un San Carlos que si contra Santa Tecla no se atrevió en el Cucatlan a arriesgar demasiado, me imagino que contra Alianza menos, o tampoco, por lo menos, o al mismo nivel al menos. Y vamos a ver cómo Alianza enfrenta a un equipo que se le mete atrás, que sabemos que ha sido como el gran talón de Aquiles de la Alianza, los equipos que le meten dos líneas de cuatro, y entonces cómo hacen para abrirlo, dependerá mucho para mí de la velocidad de Soto. Para mí Soto tiene que jugar, es el jugador que le pone el ritmo distinto a Alianza. Bueno, ¿cómo va el partido de mañana? Hay un buen ambiente, hoy presentaron una nueva página en redes. Muy bonito, por cierto, el trabajo, qué bueno. Avalábamos también desde ayer lo que la directiva de Alianza, una posición firme de cara a no ceder a sus jugadores mientras no sea la fecha FIFA, está haciendo las cosas bien Alianza. Y por eso hablábamos ayer de ese equipo y por eso seguimos hablando esta noche de Alianza como una previa de lo que será el duelo de mañana en el Monumental Estadio Cucatlan. ¿Por qué? Porque es el equipo que ha trabajado mejor en los últimos tiempos. Aparte de que hay olor a aliancistas a mi alrededor. Estás rodeado. Estoy rodeado esta noche. Debo reconocer que el equipo ha trabajado bien y por eso es que genera más expectativas que cualquier otro equipo de la primera división. Y por eso la gente está empapada con Alianza y por eso vamos a tener una gran entrada mañana en el Monumental porque el equipo tiene una oportunidad de lucirse a nivel internacional y borrar, ojalá que esto se logre concretar, borrar las sensaciones que dejó en la última eliminatoria. Escuchemos también al Puma Peña en Prensa de Prensa. Un equipo muy compacto donde Santa Tecla no aprovechó la que tuvo. Nosotros estamos en casa, tenemos que aprovechar las ocasiones que generemos. Nuestra gente nos va a estar apoyando. Nosotros tenemos que dar lo nuestro. Y yo creo que va a ser un partido parejo donde el equipo que esté más concentrado va a ganar. Me imagino que va a venir a pararse en tres cuartos de cancha. No sé si va a presionar. Nosotros tenemos la posesión, es cierto. Pero tenemos que aprovechar también las llegadas que tengamos en los centros. Jugadas a balón parado. Yo creo que eso va a ser importante. Y tenemos que estar muy concentrados atrás también para que ellos no nos hagan un gol. Los errores que hemos cometido son muy puntuales. En defensa más que todo. Yo creo que hemos trabajado en estos días cómo mejorar. Cómo contrarrestar eso. Y yo creo que nosotros estamos conscientes que tenemos que mejorar. Y este partido va a ser clave para sacar los primeros tres puntos. Y si el San Carlos vio el partido de alianza contra el vencedor, se debe estar frotando las manos por los errores que cometieron los dos centrales en los dos goles del cuadro de Santeleno Zulután. ¿Cuál es el once base de alianza, Rodri, para vos? ¿Ya está definido? Para mí también. No el once de mañana, sino el once base de Wilson Gutiérrez en alianza. Vamos a ver. ¿Debería ser el de mañana? Sí, pero vamos a ver. Para mí, quizás los dos jugadores más importantes, aparte de Narciso Arellana, son los dos laterales. Y que me digas que el polaco no va a estar, para mí ya trastoca bastante todo el esquema de alianza. No solamente a nivel nacional, a nivel internacional los dos laterales han sido providenciales y el polaco ejerce presión, ejerce llegada, ejerce peligro sobre el rival y ya no puedo ver al mismo alianza sin él. Ahora, el once Hidalgo obviamente tiene a Mancía y a Romero de Centrales, Víctor García, Jiménez. Gran pregunta en lateral derecho, ¿no? Ahora va a ser Cruz, mañana. Perdón, mañana va a ser Cruz, pero normalmente es el polaco. Es correcto. Después, vamos a ver, Narciso, Monterrosa, yo sí creo que va a ir serén, sobre todo por la palabra experiencia, que la mencionó mucho. Y el Mini Cooper, no sé si más tirado al centro, más por izquierda. No estoy seguro que vaya a la cabra por tío. Yo creo que sí va a la cabra por tío. Si no es en lugar de Asensio, ¿quién podría jugar mañana? Si habla, digo, por la experiencia que habló. Tendría que ser, tienes que tener a Peñaranda, a Héctor Ramos y al Puma Peña. Sí, pero con dos en punta no veo alianza mañana. Digo, con los dos grandotes en punta. Sí. ¿Cuál es el once base de alianza, Eugenio? El once base debería ser su juego colectivo mañana. Porque ese equipo tiene oficio el San Carlos. No es un equipo que deslumbra con buen fútbol, en la medida de que no es un equipo que gana por dos o tres goles, que da espectáculo. Pero es un equipo, como lo decía Wilson Gutiérrez, que juega, sabe a lo que juega. Tiene una figura muy contundente en su fútbol. Y en el partido que le hizo a Santa Tecla en La Delicia se lo demostró. Y para mí debió incluso, si pudo haber tenido un poco de fortuna en las dos o tres buenas que tuvo, de llevárselo incluso. Después se le atragantó el partido de vuelta, porque Santa Tecla dio otra cara, jugando incluso como visitante, lo hizo mejor. Y tuvieron que llegar hasta la ronda de penales. Mañana Alianza tiene que volver a ser el Alianza que sabe ganar profundidad, llegando sobre hombres que cruzan sobre las espaldas. Por eso es importante lo que decía Rodrigo. Yo no me preocuparía tanto en la defensa de Alianza. Alianza va a tener mañana otro libreto. ¿Ya? Que no pudo y no supo desarrollar Santa Tecla cuando enfrentó a este rival Tico y lo terminó liquidando. Sin espectacularidad, sin un resultado contundente, por la suerte y la fortuna de los penales, lo que tú quieras. Pero mañana viene San Carlos y no está Santa Tecla. Y desde ahí, Alianza tiene que haber tomado muchísimas precauciones. Mañana tiene que ser contundente y ganarlo por lo menos por diferencia de dos. Si no se lo lleva por diferencia de dos, Alianza se va a meter en problemas porque Alianza, todo lo contrario a Santa Tecla o hasta el mismo Águila, Alianza de visitante ha sido un desastre en esta copa. Perdió en paz.